Amiga, tengo un secreto que contarte Tú me gustas y no pude aguantar las ganas De decirte que yo me muero por tu amor Pero tengo que aguantarme porque tú No me ves igual que yo te veo a ti Y yo muriendo por ti, porque me digas que sí Porque entregues tu calor tu alma a mí Puedo una bala en el pecho, yo soy adicto a ti mi amor Porque para ti yo estoy hecho Ya lo sé, que como amigo que tú me conoces ¿Cómo fue que me enamoré? Yo no sé Es algo que yo estoy sintiendo, mi corazón no está mintiendo Y desde entonces, busco la manera de enamorarte Es que no encuentro ya como disimularte Sigo muriendo por ti Mi corazón grita así Cuando te acercas a mí, yo siento un desespero Porque eres tú y tu calor, lo que en verdad quiero yo Por tus caricias, besos, ame el favor, brindemos Y yo muriendo aquí, ¿por qué? No me ves igual que yo te veo a ti Y yo muriendo por ti, porque me digas que sí Porque entregues tu calor tu alma a mí Puedo una bala en el pecho, yo soy adicto a ti mi amor Porque para ti yo estoy hecho Ladrona en corazón tú me robaste Con tu mirada fue que te lo llevaste Y después de que me enamoraste En un círculo de amigos tú me encarcelaste Y me está amasando por dentro Siento tu calor Sigo sufriendo por ti, porque tú me ves Sigo el que yo te veo a ti Y yo muriendo por ti, porque me digas que sí Porque entregues tu calor tu alma a mí Puedo una bala en el pecho, yo soy adicto a ti mi amor Porque para ti yo estoy hecho White Noisy D&L Educando la competencia Oh yeah White Noisy D&L Baby Shine En el musical Hyper Music